Bienvenidos a esta gran función Como atracción principal, malabaristas de lo ajeno Paquires que no dejan de comer Acróbatas y equilibristas en la cuerda floja ¡Del Poder! ¡Gracias! El extraordinario grupo de magia Desaparece en fondos de la patria Personas también han desaparecido Sus familias no tienen alivio Nuestro mago es sorprendente Al culpable vuelve inocente Pues al que mata, roba y miente Lo convierte en un superhéroe Este es el circo del tercer mundo Manipular medios, muy buen truco Este es el circo del tercer mundo Este es el circo del tercer mundo Aquí manda el dinero, nunca lo justo Este es el circo del tercer mundo Este es el circo del tercer mundo La gente marginada es invisible Siendo tan ignorada no es posible Niños que trabajan en las calles Esos payasos que nada mane Otra mujer violada, asesinada Ese es otro truco, aquí no pasa nada Las familias que no tienen que comer De que viven te vas a sorprender Este es el circo del tercer mundo Este es el circo del tercer mundo Manipular medios, muy buen truco Este es el circo del tercer mundo Aquí manda el dinero, nunca lo justo Este es el circo del tercer mundo Este es el circo del tercer mundo En este circo del tercer mundo La gente suele ser un circo del tercer mundo La gente suele no ser muy lista Porque al maestro hace delincuente Y al ignorarte presidente Con tu dinero hacen mal amares Tú para ellos nada vales Para los ricos hacen favores Porque la cárcel es para pobres Es para pobres Cárcel de pobres Otro truco del tercer mundo Otro truco No vas a detenerte Ni te vas a rendir Saca fuerzas de donde sea Es momento de seguir Rendirse no es una opción Mucho menos dar la espalda Continuar sin compasión Y ganar esta batalla La batalla Esto es orgullo porque exige Esto es lo tuyo, antinazis Esto es orgullo, fuerza obrera Esto es lo tuyo, siempre antinazis Esto es orgullo, fuerza obrera Esto es lo tuyo, siempre antinazis Nunca será suficiente Y pensar que eso es todo Dulce sueño libertario Por el pueblo anhelado Ya no vas a detenerte Ni te vas a rendir Saca fuerzas de donde sea Es momento de seguir Rendirse no es una opción Mucho menos dar la espalda Resurgir sin compasión Y ganar esta batalla La batalla ¡Esto es orgullo porque exige Esto es lo tuyo, antinazis ¿Cuántas veces has encontrado a solas en tu cuarto? Pensando en todos tus problemas Tratando de encontrar paz y tranquilidad en tu interior Pareciera que se piden imposibles Solo por un día quisiera olvidarme de todos mis problemas Y pensar que todo marcha bien Y de lo que digan nada me afectará Solo por un día quisiera no existieras Malditos medios de comunicación Para no saber de cómo mueren la gente De hambre, de frío, hay guerra sin solución Solo por un día quisiera estar aislado No encontrarme a esa gente Que solo me busca para molestarme Que solo me quiere para molestar Solo por un día y no pido más Desaparecieran las fronteras Por la burguesía todos nazistas Contra derechistas Contra el Ku Klux Klan Solo por un día y no pido más Desaparecieran las fronteras Solo por un día y no pido más Se quemaran todas las banderas Solo por un día y no pido más Desaparecieran las fronteras Y van ya Nacen con gente Tantantes de blancas De plagas, de sexuales Y van los gobernantes Solo por un día y no pido más Solo por un día y no pido más Vuela la tiranía Viva la libertad Vuela la xenofobia Viva la igualdad Con mi pido más vuela la 한다 Vuela la 65 ¡Tantantes de 18 para siempre! Pero por lo que escuchas Vuela laற Vives en la decadencia No tienes otra opción Quieres una solución Busca dentro de tu corazón La lucha parece eterna No darás un paso atrás Sigue siempre al frente Nunca te rendirás Violencia contra el Estado Entre nosotros jamás Compañeros en la lucha Vives en la decadencia No tienes otra opción Quieres una solución Busca dentro de tu corazón La lucha parece eterna No darás un paso atrás Sigue siempre al frente Nunca te rendirás Violencia contra el Estado Entre nosotros jamás Compañeros en la lucha Vives en la decadencia 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 Lucha y resistencia Hoy Este fin de semana es el momento De salir de rodar con los compañeros Puede que una fiesta o un gran concierto Tomarnos una birra o el barril completo Estamos gritando, acabando nuestro aliento La adrenalina nos invade todo el cuerpo Con estos colegas, ardo de contento Gente antifascista en todo momento Este ritmo duro de buena melodía Hablará por siempre de mi filosofía Algunos de esos grupos que escuché algún día No soltar tus bucles para el caso urbano son mi guía Toda esta rabia transformada en poesía Alimentarán mis ganas de matar a un policía Haciendo de derecha, vamos a linchar No daremos tregua al maldito nacional Con el hoy en las venas Fiestas y cervezas Con el hoy en las venas Disturbios y peleas Con el hoy en las venas Objes y cadenas Con el hoy en las venas Lerones y quietas Con el hoy en las venas Fiestas y cervezas Con el hoy en las venas Disturbios y peleas Con el hoy en las venas Objes y cadenas Con el hoy en las venas Lerones y quietas Siento que las botas aflicionan mis pies Daremos de patadas a los fachos otra vez Aplastarles la cabeza o matarlos de una vez Y sus putas se extienden por el culo de Perret Esta noche está de los dos borrachos orgullosos Cuando hay peleas salimos victoriosos No importa con quién sean, así chacas somos grosos La esencia es dije, no es solo una vestimenta Es algo más que nos corre con la sangre Y que corre con mucha fuerza Y toda esa fuerza no viene sola Esa fuerza viene antifascista Por el hoy En los senos Con el hoy en las venas Fiestas y cervezas Con el hoy en las venas Disturbios y peleas Con el hoy en las venas Boxes y cadenas Con el hoy en las venas Pelones y quietas Con el hoy en las venas Fiestas y cervezas Con el hoy en las venas Disturbios y peleas Con el hoy en las venas Boxes y cadenas Con el hoy en las venas Pelones y quietas ¡Hoy! Año 1964 Migrantes jamaicanos en Inglaterra Llevaron sus gustos musicales Cabezas rapadas en solidaridad Botas y tirantes por su condición obrera En las calles de Londres se les conoció Como Skinheads A mitad de los sesenta Inmigrantes jamaicanos Unen gustos musicales Botas y rudes en los mares Su sangre es dorada Su cabeza fue rapada No importa el color Solo quería diversión Muchas brocas en las calles Se volvieron imparables Los jóvenes obreros Rapados con botas y tirantes A no podernos parar Los mandan crucificar De todo esto se reirán En un dibujo se va a parar Ha-ha-ha-ha He-he-he-He ce va a parar He-he-he-ip-ei ¡He-pe, hey! Al final de los setenta Resurgieron con más fuerza Unidos con los puquetas Bateando cabezas huecas El Estado superado Una copia agregado Con ideas nacionales Los racistas y pasantes Ya empezado el 2000 Una década ha acabado Seguiremos aún aquí No podrán evitarlo La unidad está en las calles Se sienten por todas partes Boxes, kids y rudes Movimientos multirraciales ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esca! Muchas locas en las calles Seguimos siendo insoportables Los jóvenes obreros Trompados con botas Y tirantes hoy Hiram, 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 hiram Rosh, shark, tradicional Antifact skin Grota el skin Rosh, shark, tradicional Red skins Grota el skin Skikets, Skikets, Skikets... Skikets, Skikets, oi! Revolución, 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 Revolución Revolución, Revolución, Revolución Revolución, Revolución 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 Que guapo el presidente, hermosa primera dama Cuando nos estemos muriendo de hambre, no querrán saber de nosotros nada Que guapo el presidente, hermosa primera dama Cuando nos estemos muriendo de hambre, no querrán saber de nosotros nada No querrán saber de nosotros nada No querrás saber de nosotros nada Se ha acabado la semana, tengo ganas de tomar Día, viernes, por la noche, nos vamos de marcha Ya ha llegado la pandilla, empieza a reunirse en club Búsquica vez arrapada, todos juntos, aquí están Alto ya de la rutina, evadirse la pasión Y si alguien nos molesta, no tendremos compasión Sobran otras sitios, entre serbes, se empieza a subir Los chicos están unidos, nadie los va a dividir Alcohol, hoy, violencia Loche muy agria, de prepotencia Alcohol, hoy, violencia Fin de semana, de prepotencia Se ha acabado la cerveza, hay que irse a otro lugar Caminamos por las calles, destruyendo sin parar Y tampoco destaporamos, nadie se atreve a mirar Hay atletas, van los anchos, van su vida, correrán Dicen que estamos muy abrios, no nos dejarán entrar Antes que ustedes den la vuelta, la puerta empieza a batear Caen vidrios y persianas, la gente empieza a entrar Llaman a la policía, el caos en la ciudad Alcón, hoy, violencia Noche muy agria, de prepotencia Alcón, hoy, violencia Fin de semana, de prepotencia Oye, 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 oye Oye, 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 oye Bada de borrachos, degenerados Violentos y armados, alcoholizados No son recibidos en ningún lugar De todos los mares rechazados Boxes que seguimos aquí Y no vamos a desistir Lucharemos por lo nuestro Larga vida, Roy Larga vida, Roy Larga vida, Roy Seguiremos con lo nuestro Larga vida, Roy Ellos no querían vernos Rezaros por vernos morir Mataros en el intento Larga vida, Roy Larga vida, Roy Larga vida, Roy Lucharemos por lo nuestro Larga vida, Roy Larga vida, Roy Larga vida, Roy Larga vida, Roy Larga vida en hoy Larga vida en hoy Larga vida en hoy Seguiremos con el nuestro Larga vida en hoy Larga vida en hoy Larga vida en hoy Lucharemos con el nuestro Larga vida en hoy ¡Oi!